Estamos conformes con el accionar de la Fiscalía. La Fiscalía se puso en disposición inmediata nuestra desde el momento que denunciamos, haciendo todo tipo de medidas investigativas. Ha sido, la verdad, que brillante la labor de la doctora Pose y todo su equipo. Nosotros estamos muy conformes. Tenga presente, José, que estamos a fines de marzo y esto ha sucedido los primeros días de marzo, con lo cual es un accionar muy rápido por parte de la Justicia y sobre todo de la Fiscalía, que estuvo impulsándolo muy bien a este asunto. Y lo que ha sucedido esta semana, si bien no era lo que nosotros esperábamos como querella y sobre todo lo que esperaba la víctima, que era que los detenidos estén detenidos en una cárcel común, como muchas veces sucede ante otro tipo de situaciones de similares características, que la justicia no duda en disponer una prisión preventiva, sí tenemos la tranquilidad, por lo menos, de que las personas que han quedado detenidas quedan sujetas al proceso aquí en la provincia de Tucumán y que de este modo nos va a permitir desarrollar lo que resta de investigación con más tranquilidad y con más tiempo y sin ningún tipo de interferencia. Esto es lo que le puedo decir por el momento en esta etapa incipiente, si bien se puede decir así, de la investigación. Ayer, Sebastián Sosa, cuando salía de la exbrigada, lo primero que dijo es que él era inocente y que no se arrepentía de nada. No sé si ustedes han tenido conversaciones con la denunciante en relación, bueno, a esa imagen, ¿no?, de ver salir y de tener estas noticias o informaciones de que de pronto, si bien pasan acá en Tucumán, unos ya se van a los aires y los otros van a estar acá en Tucumán, ¿qué sensaciones les despierta de pronto? Bueno, ella está muy mal por esta situación porque ella dice, yo como víctima tengo que verme encerrada en toda mi vida, toda mi vida totalmente cercenada en cuanto a los contactos sociales, a la vida normal que desarrollaba y ellos van a estar en una casa de un country, canchita de fútbol, con pileta de natación, esperando a que el tiempo pase y esto le provocaba indignación a ella mucho más con respecto a la situación del señor Sosa. Esto es lo que pudimos conversar con ella y bueno, hay que acompañarla y hay que ponerse en los zapatos de la víctima que también normalmente y milenariamente y antaño nunca ha sido escuchada como en esta época sí están siendo escuchadas las víctimas. Yo creo que ha sido muy valiente ella a denunciar este hecho porque como ella lo dice una y otra vez no es tan solo que lo hace por ella que en algún momento dudó sino que también lo hace por un montón de otras mujeres que pasan situaciones similares y que no se animan a denunciar estas cuestiones. Esto es lo que le puedo decir con respecto a sus sensaciones y emociones. Los abogados defensores habían anticipado de que iban a recurrir a la corte para ver si podían lograr que los jugadores tanto Florentín como Cufre y Osorio puedan esperar la finalización del proceso de investigación ya no con un arresto domiciliario sino en libertad. ¿Ustedes fueron notificados si ya se inició justamente este pedido? Solamente escuchamos las declaraciones ante la prensa ni siquiera yo los escuché a ellos decirlo en forma personal sino las manifestaciones que surgieron a partir de las publicaciones periodísticas a nosotros no nos notificaron aún de que hayan interpuesto ningún recurso ni nos corrieron traslados de nada por el momento. La Fiscalía ya llamó, citó al resto del plantel de Vélez ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Con que se les tome testimonio? La Fiscalía es autónoma con respecto al tema de la investigación y en este nuevo código procesal también las partes son autónomas y pueden formarse cada uno en su propio legajo para hacer avanzar la causa. Nosotros entendemos que hay elementos suficientes como para citar a la gente del plantel de Vélez para que aporten todos los datos que pudieran surgir respecto a esta investigación y obviamente que más allá de nuestra línea investigativa que estamos siguiendo también avalamos la posición de la Fiscalía sobre todo por la forma en la que viene actuando en la que viene trabajando y en la cual le viene dando una respuesta concreta a la víctima. En el estudio está Sergio González y está Silvina Salome Polesman que tiene consultas para hacerla. Muchas gracias. Buenos días Silvina. Muy buenos días, buenas tardes. Buenos días Sergio, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, lo escuchábamos atentamente y si bien usted se ha manifestado muy a favor en relación a la investigación hasta aquí realizada tanto por la fiscal como por la jueza que entiende en esta causa también hacía la salvedad de que lo que ustedes planteaban o hubieran preferido es que estos tres jugadores o los cuatro pasaran durante todo este periodo de investigación este periodo preliminar en una cárcel común como el común de los mortales y no con arresto domiciliario ¿creen puntualmente que ha sopesado el hecho de que sean jugadores conocidos que pertenezcan a una institución tan importante a un club de fútbol como Vélez Arfil? La verdad que no le podría dar una respuesta respecto a eso Silvina yo le digo particularmente desde mi visión solamente como un abogado que un operador del derecho que sí me ha llamado la atención que ante la gravedad de la denuncia y la gravedad de las pruebas aportadas se tome este tipo de decisión por parte de la justicia y no haya habido como una pena no una pena, perdón sino una cautelar de prisión preventiva como muchas veces sucede en este tipo de situaciones y ante la magnitud de los hechos que se ha puesto en conocimiento de la justicia respecto al resto de las opiniones la verdad que no le podría decir sí le puedo decir que me ha llamado mucho la atención Silvina Doctor, ¿cuáles son las pruebas que restan producir? conocemos que ya se han apretado las imágenes se realizó la cámara GESEL hay pericias médicas ¿cuál estaría faltando? Estarían faltando algunas toxicológicas están faltando algunas pruebas de ADN las pruebas de los celulares de reacción de los datos de los celulares faltan algunas testimoniales y alguna otra prueba más que pueda surgir del entrecruzamiento de estas pruebas que nos pueden arrojar algún tipo de dato porque lo primero que se hace es conseguir el informe de esto una vez que se lo analiza y se empieza a cotejar puede surgir algún otro tipo de elemento que pueda ser aportado también como una nueva prueba Doctor, en relación a las pericias toxicológicas de las que usted hablaba puntualmente ¿qué tanto peso pueden llegar a tener las mismas o cuánto de positivo puede llegar a dar teniendo en cuenta que la denunciante formalizó oficialmente esta denuncia tres días después del presunto hecho? Sí, la verdad que nosotros como querella es como que no tenemos demasiadas expectativas puestas en esas periciales porque lo que usted está señalando el paso del tiempo es un enemigo que corre en contra de resultados positivos que pudiera haber dentro del relato de los hechos que ella hizo hasta que finalmente se decidió a denunciar con lo cual no tenemos demasiadas expectativas respecto a los resultados si bien no somos nosotros peritos profesionales en esta materia bioquímica es lo que le podemos decir por el momento Silvina Y en relación a los estudios ginecológicos que se ha practicado la víctima nosotros hablábamos con algunos de los abogados defensores y aseguraban que había peritos de parte dos peritos concretamente que no habían advertido en estos exámenes signos compatibles con un abuso sexual Bueno, nosotros no coincidimos los exámenes médicos de una médica particular y de un perito oficial hablan de lesiones en la zona genital de nuestra representada y de todas formas las pruebas no se tienen que tomar aisladamente sino que se toman todas en un conjunto como para tener algún tipo de mayor peso científico al momento de dar alguna conclusión y por ejemplo las imágenes del hotel las imágenes que se sacaron que pasó el personal de limpieza del hotel donde se ve muchísima sangre dentro de la habitación en general no hablan de lo mismo como que no hubiera como que es imposible de que haya habido este tipo de lesiones compatibles con abusos sexuales yo en eso me permito diferir de mis colegas defensores no es la apreciación y no es la posición que tenemos sentada nosotros al respecto y que compartimos en ese aspecto creo con la fiscalía y con la justicia en cierto modo que por eso se ha llegado a tomar esta medida tan fuerte como es la privación de la libertad en contra de tres personas le llamó la atención doctora usted a la doctora Nieme que al menos lo que trascendió mediáticamente no sabemos si es lo que está en el expediente pero lo que habrían declarado habrían declarado los jugadores es tan coincidente todo que no hay una diferencia ni en un punto en una coma si, si nos llamó muchísimo la atención eso lo estuvimos conversando inclusive con José fuera de cámara en su momento porque ha sido así una declaración exactamente igual yo no soy experto lingüista tampoco le debo decir pero si me llamó la atención en cuanto a la coordinación exacta perfecta del discurso de todos los imputados no tan solo en cuanto al contenido sino en cuanto al orden cronológico y el ensamble hasta lingüístico que iban teniendo uno y otro eso si me ha llamado poderosamente la atención y bueno alguna reflexión y algún elemento de prueba puede surgir de estas declaraciones también ¿Habrían sido cobuchados? ¿Presumieron ustedes que haya como una especie de pacto? No lo sé desconozco pero si me ha llamado la atención y si nosotros como el equipo de la querella si ha pensado en hacer algún tipo de examen lingüístico con algún profesional de la materia al respecto de esto porque entendemos que algún elemento extra puede surgir de todo esto Doctor, la última usted hablaba de declaraciones testimoniales ¿podemos conocer qué tipo de testigos van a presentar? Si esto se puede saber preferimos por el momento no adelantarnos al respecto de eso porque entendemos que eso puede tener algún tipo de incidencia negativa al respecto del proceso si llegamos a avanzar con este tipo de información ¿Tiene previsto la defendida la denunciante hablar en algún momento? Por el momento nosotros el equipo que la está asistiendo le ha recomendado no hablar ante los medios no significa que esto sea una posición definitiva ella está muy shockeada esto ha sido hace muy poco y toda su vida ha sido desarticulada en cuanto a lo que ella venía viendo sintiendo una vida normal totalmente normal que tenía entonces nosotros creemos que va a ser contraproducente para su salud con lo cual estamos haciéndonos asesorar al respecto y ver porque en este caso es como que el proceso queda de lado y lo principal y lo primordial para nosotros es su salud íntegra la salud mental física emocional y es por eso que entendemos tiempo al tiempo respecto a las decisiones que se vayan tomando en ese sentido doctor Juan Robles muchísimas gracias ha sido muy amable por este tiempo muchas gracias